¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Cody Simpson y Miley Cyrus saben cómo llamar la atención. Y hace unos días, a través de un Insta Live, Miley confesó varios detalles sobre su relación con Cody, donde parecía que él estaba lanzando una indirecta a su ex, Liam Hemsworth. Y ahora, durante una entrevista, Cody parece enviarle otra indirecta al ex de Cyrus. Por eso y te presentamos, Cody Simpson le manda indirecta a Liam Hemsworth. Miley y Cody nos sorprendieron con su inesperado romance, y con cada detalle que revelan, nos damos cuenta de lo serio que podría ir su relación. Y en una entrevista con el show Kylie en Jackie O, en un primer instante, el cantante australiano fue cuestionado sobre la relación de Miley y Caitlyn, donde le preguntaron, ¿no te atreverías a ofrecer? Haciendo un tipo de insinuación, a lo que rápidamente Simpson respondió, demonios no, no es para nada así. Después, Cody insistió que es muy romántico, y aquí es donde viene la indirecta para Liam Hemsworth, ya que según Cody, Miley no lo ha experimentado en ninguna de sus relaciones. Así que esto nos da a entender que Liam nunca fue romántico con Miley, pero siguiendo, el cantante dio como ejemplo la canción que le cantó en versión acústica a Cyrus durante su estadía en el hospital. Me gusta ser el mejor novio que pueda ser, aseguró el australiano. Esto llega poco después de que Miley atacara su pasado amoroso con Liam Hemsworth, diciendo, Siempre pensé que tenía que ser gay, porque simplemente pensaba que todos los chicos son malos, pero no es verdad, hay gente buena allá afuera, y solamente conocido a uno, y está en live, haciendo referencia a Cody. Por otro lado, Cody también fue cuestionado acerca de la foto donde el intérprete de Breaking Ball metía su mano en su pantalón. Mientras era cuestionado en el programa, la fotografía apareció en una pantalla frente a él, lo que hizo más fácil que recordar a los detalles. Tengo la camisa abierta porque estaba por completar el tatuaje, y nos estábamos tomando esa fotografía en el espejo. Nos tomamos algunas fotos normales, pero ella puso su mano en mi pantalón, y simplemente publicamos esa, confesó Cody. El presentador de la emisión de radio le cuestionó si eso lo había hecho sentir incómodo, a lo que Cody se rió fuerte, y añadió con una sonrisa. Luzco incómodo estaba tan cómodo. Mírame, estaba listo para eso. Así que después de todo esto, ¿creen que Miley Cyrus y Cody Simpson le estén enviando indirectas a Liam Hemsworth? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.